Arou Manor, India. Después de que el jueves la selección argentina perdiera 0-3 en su enfrentamiento contra el equipo de Croacia, un autoproclamado fanático de Messi decidió quitarse la vida arrojándose al río Menchal, en India. The Body of Amis in Argentina and Messi fan a Meddin o Alex Azbim von Dinarriber in Kerala, India. Elefta suicide note at home after argentinas 3-0 lost to Croacia. pic.twitter.com barra 08 vivip dtq.bryan g. arroba diglachejr126-2018 De acuerdo con sus allegados, Dino Alex de 30 años, era un gran seguidor de Lionel Messi, y esperaba con gran entusiasmo el triunfo de la albiceleste durante los Juegos del Mundial de Rusia 2018. Messi, mi vida es por ti, esperando verte levantar la Copa Mundial, eran algunos de las frases que el fallecido plasmó en sus escritos. Sin embargo, tras un desilusión ate desempeño de su ídolo durante la inminente derrota de los argentinos contra lo que pensaba sería un indiscutible triunfo sobre Croacia, Alex apenas y logró controlar su llanto y desesperación. Dino Alex 30, un ardent Argentinian fan from Kerala, India committed suicide after lost to Croacia, Alex, there is nothing left, to show in this world, I will live, no one is responsible for my death. Messi. Y ABA, my life for you, I was waiting for you to live, dwcpik.twitter.com barra g146g, barcatimes, arroba barcatimes, yun24, 2018 De acuerdo con el testimonio de sus amigos, el hombre apagó su celular y se retiró de la reunión donde vio el partido. La familia de Alex se encontró más tarde una nota suicida dejada por el aficionado, la cual primero tomaron como una broma, pero al no escuchar de él al día siguiente, comenzaron a preocuparse. Ya no queda nada para mí en este mundo, me voy, mi dios del fútbol me decepcionó. Nadie es responsable por mi muerte, plasmó en lo que fueron sus últimas palabras. Mother of Dinu Alex Brace Down at the funeral of his son, the body of the 30-year-old Messi fan was fond in a river in Cotayam today morning. p.twitter.com barra kill7chento, jaykrisnanair, arroba toy. J. Nair, yun24, 2018 Los zapatos de Dinu Alex fueron hallados a orilla del río, y tras una búsqueda incesante de las autoridades, su cuerpo fue hallado dos días después de su muerte. Los oficiales declararon a diarios locales que el cadáver sería entregado a su familia tras realizarse la autopsia, pero que todo apuntaba a un suicidio, en esta nota, Argentina pierde ante Croacia-India Dinu Alex fanático de Messi se suicida. Música Música Música